¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Muy buenas tardes, señor Marcos Peña, autoridades argentinas, señora primera dama, autoridades chilenas, ¿por qué esta cubanía que una vez más nos ha conectado con su talento y con su vocación? Solamente quería darles la bienvenida, cordial, sincera y tranquila a nuestros amigos argentinos y hacernos una pregunta, si pudiéramos revivir en nuestra imaginación a nuestros próceres a partir de aquí, ¿qué nos dirían? Nos dirían probablemente que ellos cumplieron con su misión y que nos regalaron independencia y que cada generación tiene su propia misión a cumplir y que ninguna generación tiene derecho a renunciar a esas misiones. Y la visión de un día cívica que Argentina y Chile podamos, en un plazo breve y nos hemos fijado en la próxima década, ser los primeros, ojalá no los únicos, países de América Latina que después de más de 200 años de independencia podamos decir, hemos conquistado el desarrollo, hemos rompado la pobreza, lo hemos hecho fortaleciendo y perfeccionando nuestra democracia, lo hemos hecho en paz. Esa es la gran visión que tenemos y estoy convencido, que juntos no solamente vamos a avanzar más rápido, sino que vamos a llegar más allá. Por eso estamos muy entusiasmados con la agenda de temas que no solamente nos permitan recordar el pasado como lo hemos hecho esta mañana, sino que sobre todo soñar, construir, dibujar juntos un gran futuro para la República Argentina y para nuestro querido Chile. Muchas gracias. 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 Queremos invitar a su excelencia, el presidente de la república, acompañado de la primera dama de la nación, junto a nuestras autoridades y a la delegación argentina que hoy nos acompaña, a realizar una fotografía oficial al centro del patio de los cañones, por favor, por favor, con nasil cohesión unidad, por favor. Gracias. 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 Gracias.